Hola a todos y bienvenidos a otro episodio más de Noob TV. En esta ocasión vamos a platicar un poquito acerca del episodio número 5 de WandaVision y pues acompañado siempre por el buen Tranks. Amigo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues muy bien. Pensé que ibas a preguntar cómo estás, ¿no? Pues sí, muy contento, muy emocionado por comentar con ustedes y contigo pues este episodio más reciente de WandaVision. Una serie que cada, creo que se va superando, ¿no? Es mi percepción, se va superando cada episodio. Nos van respondiendo algunas preguntas y se van, y van surgiendo otras nuevas, ¿no? Y eso es, creo que eso era lo que nos prometieron. O sea, nadie nos prometió nada, pero esa era la idea que nos vendieron, por así decirlo, en trailers y información anticipada. Y creo que sí lo están cumpliendo, ¿eh? A mi ver, sí, este misterio cada vez está lejos de resolverse. Ah, sin duda, sin duda. Sí, no, este, yo creo que cada episodio nos dan un pedacito más del pastel, pero le van quitando la orilla. Qué buena analogía, ¿eh? Y si bien, como dices, ¿no? O sea, nos dan respuestas y van mejorando la serie, pues sí, pues nos van arrojando más, más misterios. Y creo que, pues, como toda serie, pues sí, sí es el propósito, ¿no? Dejarte así como que al filo de, ok, ¿y ahora qué va a pasar? Eh, creo, híjole, creo que de todos es como que, no, no quise decir que es el que menos me ha gustado, pero. Mira, no sé por qué sentía, sentía que no te iba a gustar ese, no sé, hace un momento, pues, comentamos, conversamos, ¿no? Antes de, de grabar, pero no, nunca, 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 nunca me lo dijiste, y pero, no sé por qué lo sabía, ¿eh? Siento como, como que el, el ritmo de este, fíjate, lo sentí todavía, no, no, es que no, no sé si más pausado que el primer episodio. Y es uno de los, de más larga duración, ¿eh? Sí. Por minutitos, es uno de los más, de los que más, eh, 38 minutos, sí, 38 minutos, pues menos 7 minutos ahí de, de, de créditos, ¿no? Finales, pero sí, es de los más largos. Es que, no sé, el, el, todo ese pedazo de, de, de la, de la cuestión de la familia como que siento que corre muy despacio, bueno. Sí. Digamos que es el que, es uno de los que, ay, se me cayó, es uno de los que menos me, me ha gustado, no, no. Es el más, es que, sí te entiendo, ¿eh? Porque es de los más difíciles de seguir, porque tres episodios, pues, nos, nos sumergieron dentro de esta sitcom, ¿no? Toda esta, pues, 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 esta producción televisiva, ¿no? De época. Después, en el, en el cuarto, este, pues, nos transportamos completamente afuera, ¿no? De esta, de esta realidad para conocer personajes y ver cómo estaba todo allá afuera, eh, dentro de la agencia de S.O.R.D. Y cómo, y cómo, pues, sí, sus opiniones acerca de lo que estaba sucediendo allá adentro. Y creo que eso fue uno de los, de los más, más emocionantes, de episodios más emocionantes, ¿no? Y este episodio, que obviamente pintaba para, para hacer una combinación de, de estos dos, este, escenarios, este, quedaba la duda cómo lo iban a resolver, ¿no? Y, y creo que, creo que nadie, nadie hubiera, hubiera, este, dicho que sí a que fuera nuevamente un episodio completo de la sitcom. O sea, hubiera sido muy difícil, ¿no? Después que te sacaron de esa realidad y ver cómo estaba sucediendo todo allá afuera, este, Este, otra vez sumergirte por completo a, a, a este mundo de, de Wanda, de WandaVision, este, iba a ser muy difícil. Y creo que eso, a eso te refieres, ¿no? Que te costó un trabajo volver a escuchar la, la cancioncita y las risas y esta dinámica de, pues, de televisión estadounidense, ¿no? Sí, sí, es, es, es como, digo, yo crecí viendo el, el intro, pues, está súper ochentero, eh, noventero, ¿no? Y, y, y reminiscente mucho a series de los, eh, de los ochentas, ¿no? Como Growing Pains y Family Ties, todo ese rollo. Y Full House, ¿eh? Y Full House, al final. De las hermanos de, de la actriz Elizabeth Dolce, ¿no? De la actriz Elizabeth Dolce. Eh, y, pero te digo, es, es, no sé, quizá le faltó, quizá veía con más, este, quizá no, no envejecieron esas series en mi cabeza también como yo, como yo les recordaba, así que, pues, bueno, eh, pero bueno, dejando eso aparte, amigo, pues, que, como, como, vamos entrándole de lleno. Sí, vamos entrándole, ¿no? Antes de ponernos a, a platicar de, de las series, ¿no? Eh, pues, o sea, tenemos un, un, un episodio a, a, a pesar, ¿no? De que no fue de, de tu, de tu total agrado. Pues, créanme que hay muchas cosas que hay en usar en este episodio, ¿eh? Y seguramente, pues, tú, ahorita, ahorita te vas a arrancar, vas a ver. Y, y, pues, amigos que nos escuchan y nos, y nos ven, este, pues, ¿qué les parece? Miren, vamos a hablar de temas como, es que se tocaron temas muy interesantes que, que no se habían tocado en otros episodios. Y es sobre, y nos lo habíamos preguntado muchas veces, ¿no? Sobre qué y quiénes Wanda tiene el control, ¿no? Cambió su estatus de víctima, victimaria. Hay una escena ahí muy interesante entre Mónica y Capitana Marvel. Se menciona Capitana Marvel, creo que por primera vez, ¿eh? Se le da ese nombre, pues, que todos lo conocemos, ¿no? Como Capitana Marvel. Este, hay un ingeniero misterioso ahí, aeroespacial. Este, ¿qué les parece el, 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 el perrito, ¿no? Sparky, total referencia, tomado totalmente de los cómics, de escrito, del escrito por, por Tonkin, The Vision. Y, pues, el elefante en la habitación, ¿no? Que es, este, esta aparición muy especial de, de Pietro, ¿no? Pues, de todo esto vamos a hablar en este episodio, así que quédense, quédense. ¿Y qué les parece si empezamos por el final? Vamos entrándole directamente a ese, a ese cameo, a esa aparición, a ese invitado especial. No, no, la verdad no sé cómo decirle. Ahorita vamos a tratar de, a ver cómo le bautizamos a eso. Eh, ¿cómo la ves, Pietro? Eh, Darcy está viendo el episodio, al igual que nosotros. Ve a esta persona, eh, en la puerta de la casa de Wanda, y al igual que nosotros, eh, de, dijimos lo mismo, pensamos lo mismo, ¿no? Recasteó, o sea, Marvel Studios recasteó a Pietro. Bueno, todos sabemos que dentro del UCM, eh, Pietro, el hermano de Wanda, era interpretado por otro actor, ¿no? Aaron Taylor Johnson. Sabemos que murió en esa, en la película de Avengers Age of Ultron, y no ha vuelto a aparecer, ¿no? Wanda tiene muy claro, clarísimo, que su hermano, pues, está, está muerto, ¿no? Y en este episodio también, nos dejó muy en claro, que ella no puede, no puede, bueno, esa es la enseñanza que les, que les, que les deja en claro a sus hijos, en esa escena donde muere el perrito, que no se puede, no se puede volver a traer de vuelta a los muertos, ¿no? O a la vida, a los muertos, por más que quieras, por más que tengas ese deseo, no se puede, o ella no lo puede hacer. Entonces, eh, su hermano, pues, no, el del UCM, el interpretado por Aaron Taylor Johnson, pues, no, por lo menos por su, por su fuerza, por su poder, por su voluntad, no lo iba a poder traer a la vida. Entonces, la pregunta aquí es, esa persona que apareció en la casa de Wanda, ese Pietro, es, ¿quién es? ¿Quién es? Este actor, digo, este personaje está interpretado por el actor Evan Peters, Evan Peters, pues, de la franquicia de X-Men, que había desarrollado Fox en su momento, ¿no? Y este, este actor, pues, interpretó a Pietro y a, y Quicksilver, ¿no? Más conocido como Quicksilver. Pero este Pietro, este personaje que aparece en la puerta de Wanda, pues, no sabemos si es, si es Quicksilver. Es el mismo actor, pero no sabemos. Están jugando un poco con nosotros, no sé si se están dando cuenta, ¿no? Están jugando con nosotros porque sabemos exactamente que este actor, en otra franquicia, en otra, en otro estudio, ahora de Disney, pues, fue este mismo personaje de los cómics. Pero no sabemos qué vayan a hacer con este, con este personaje, ¿no? Lo van, lo van a hacer tal cual, tal cual y, y, o sea, lo van a, ¿qué van a hacer con él? No sé, no tengo idea de qué vayan a hacer con él. ¿Qué te parece, eh? Pues, mira, hay mucho que, que desenvolver ahí, este, primero que nada, eh, pues, sí, ¿no? El, el, el típico, el, el tropo de, de, de tener a otro personaje, bueno, a otro actor, interpretar a otro personaje, es algo que incluso pasaba mucho en los, en, en, en series de televisión, ¿no? Este, este, un día el personaje, este, interpretado por un actor y al día siguiente es interpretado por otro, un ejemplo claro, pues, es el príncipe del rap, cuando la, la tía Viv fue, fue, este, interpretada de una temporada a otra por, por otra actriz y, pues, simplemente, pues, era otra actriz, pero seguía siendo la, la tía Viv. Eh, y, pues, también, ¿no? En, en series de los setentas, en los ochentas siempre ha habido este tipo de citaciones, incluso, y es algo que Marvel hizo, eh, en estos últimos años, incluso con Hulk, con Eric Bana, después tuvimos a, a Edward Norton y ahora a Mark Ruffalo interpretando a Hulk. Ajá, totalmente. Este. Y, ¿qué me dices de War Machine? Ah, War Machine. También. Exactamente, con Don Chirol y, este, Terrence Howard, quien, honestamente, siento que habría sido un excelente War Machine. War Machine, no por hacer menos a Don Chirol, pero creo que, digo, yo recuerdo que War Machine, pues, era un personaje más, eh, más imponente en cuanto a. Sí, puede ser. Es simpaticísimo, ¿no? Don Chirol, pero sí, le falta eso que dices que no impone, o sea, no impone Don Chirol, ¿no? Eh, pero, bueno, sí, la pregunta es, ¿quién es este Quicksilver? ¿Quién es este Pietro? Eh, es, en el episodio también estuvimos hablando, bueno, se estuvo hablando, eh, de que quizá los poderes de Wanda van más allá de las que se describieron, ¿no? En su, en el, en el brief que da el director de SWORD, este, acerca de sus poderes que eran, eh, telepatía y telequinesis, eh, al grado de que, pues, bueno, está, básicamente, reescribiendo la realidad dentro de, de Westview. Eh, entonces, si bien se, se establece cuando el, digo, voy a estar, vamos a estar brincándonos, ¿no? Con los temas para poder, eh, aterrizar las ideas. Si bien se establece que al momento que el perro Sparky se muere y los gemelos le dicen a Wanda, oye, mamá, pues, tú puedes hacer lo que quieras, tú sabes que aquí puedes hacer lo que a ti te plazca. Ajá. Y ella les dice, ¿saben qué? Pues sí, o sea, como que sí, pero la verdad no puedo resucitar gente muerta. Entonces ahí tenemos el primer indicador que, bueno, este no es Pietro MCU. Ajá. Entonces, eh, a mí, eh, que, y es algo que hablamos hace ratito que quizá nos estamos enfrascando que tal vez le estamos tratando de buscar demasiado a que sea Mephisto el villano. Ajá. Pero también me pongo a pensar qué tal si este Quicksilver es en realidad Mephisto, nomás disfrazado, ¿no? Es que puede ser, sí, puede ser. Eh, la otra es que estamos empezando a ver las fisuras del multiverso y este es Pietro Quicksilver de X-Men, eh, First Class, X-Men Days of Future Past, eh, ¿no? Eh, y, entonces, eh, otra cosa que quizá me diría que quizá sí sea es que hay una escena donde Vision está leyendo, eh, alude a que está leyendo, ¿no? Un libro de Darwin y dice que cuando lo termina de ver dice, oh, pues sí, pues hay que darle camino al homo superior y, pues, como todos sabemos, el homo superior es como se le refiere a los mutantes dentro de los cómics, ¿no? El homo superior, eh, algo que utilizaba mucho, eh, Magneto. Magneto, claro. En las películas, ¿no? En la, en la, en la trilogía original de X-Men. Que curioso que ahora ya se le puede referir como la trilogía original, este, y, eh, entonces, por ahí quizá es donde yo pienso que, ¿no? Fíjate que hay un paralelo, hay un paralelo de esto que dices dentro del, del, del UCM, que es este, en la película de, de Spider-Man, la última, donde sale J.K. Simmons, pero, pero con otro, con otro nombre, o sea, si me, si me explico, o sea, este, este es un personaje que aparecía en las películas de, de Spider-Man, pero de Sony, y que apareció, este, en la película de, de Spider-Man, del UCM, con otro nombre, pero siendo el mismo, siendo el mismo personaje dentro de ese universo, y siendo el mismo actor, obviamente, ¿no? Sí, claro. Y algo, algo, o sea, ahí ya, como dices, las fisuras del, del multiverso, ahí creo que ya se empezaron a, a, a aparecer, ¿eh? Y con esto, con esto que acaba de suceder en, en la serie, pues también se abre aún más esta fisura, ¿no? Claro. Este, es que, este, creo que ya estamos, o sea, ya se está estableciendo que, eh, esto es, es más allá de lo que quizá, Wanda puede controlar, porque también, ¿no? Cuando aparece Pietro, Vision está hablando con ella después de discutir, y, y, después de que ella trata de callarle la boca, eh, rolando los créditos. Ah, genial. Este, eso es todo muy chistoso, ¿no? Así como que, ahí, ¿sabes qué? Ahí te ves, y empiezan a pasar los créditos, este, y le dice ella, yo no estoy controlando esto, entonces, quizá también estoy pensando de que, quizá, ella no se está, o sea, sabe que lo está haciendo, digo, parece que no, eh, pero, a la vez, no todo lo está controlando, o sea, quizá sus poderes se le están escapando. Sí. Al grado de que está. O más bien está de acuerdo. Sí, está, está muy raro. O sea, quiere estar ahí, quiere vivir ahí, quiere que eso sea su vida, ¿no? O sea, quiere vivir ahí de esa forma, ¿no? Pero no necesariamente, por lo que ella misma dijo, este, lo está controlando todo, ¿no? Y, y creo que Vision, 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 como viene su nombre, Vision, en la cocina, justo antes de, de, de los créditos que mencionas, esa escena genial, le dice, le dice así como muy sutilmente, ¿no? Creo que esto empezó de manera inconsciente, o sea, todo esto pasó, empezó de manera inconsciente, o sea, por ti, y te creo que te estás dando cuenta apenas, pues, de lo que has hecho, ¿no? Y creo que es algo que todo el mundo pensamos, ¿no? Que todo esto era como, estaba en el inconsciente de Wanda y como que inconscientemente movía ciertas cosas, tenía el control inconsciente de, 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 y ella bromea incluso al respecto, bueno, le, le contraargumenta eso y le dice que, que, que si cree que ella tiene el control absoluto de todo lo que sucede, ¿no? De, de los vecinos, de sus citas al dentista, etcétera, o sea, cosas minuciosas y le dice que, pues, que no, y eso te abre la puerta, entonces, ¿quién o cómo, no? Entonces, sucede todo lo que está a su alrededor y esa es la, esa es la duda y parece que, eh, que está de acuerdo, ¿no? Más bien, claro. Más que controlarlo, quiere seguir la corriente, ¿no? Y, 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 pues, bueno, lo, lo vemos cuando suena el timbre y le dice, oye, ¿qué, qué es eso? Dice, yo no lo estoy controlando. Exacto. Le dice, es que te quiero creer. Digo, pues, es que no soy yo y, de hecho, se sorprende. Totalmente, lo tomó, lo tomó por sorpresa esa situación. Sí, la agarró en curva, este, pero, eh, digo, y, y regresándonos un poco, no, a, a, al hecho de que dice ella que sí lo está controlando, pero a la vez quizás se le está saliendo de, de las manos, eh, en una escena de la, de la, del episodio, pues, podemos ver la escena que probablemente se, es la escena post-créditos de Endgame, que se, se rumoraba que, que estaba ahí, que es la, el momento en que Wanda roba el, el cuerpo de Vision, eh, desmembrado completamente, este, en contra, incluso, digo, obviamente en contra de la voluntad de quienes trabajan en, 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 este, en el, en Shield y en Sword, pero, incluso en contra de la voluntad del mismo Vision, quien tuvo un testamento en vida, eh, declarando y estableciendo que no quería que su cuerpo fuera, eh, estudiado, ni analizado, ni revivido, ni nada, eh, para, para evitar que sea convertido en un arma, como, como, como lo quería Ultron, ¿no?, en la película de Ultron. Totalmente. Entonces, eh, si bien se ve que lo hace Wanda, no tenemos un claro, eh, eh, momento en el por qué lo hace. Un antecedente previo, ¿no?, incluso. Sí, no, no hay, no hay nada que nos establezca por qué, digo, sabemos que estaba en, en un duelo, eh, primero al, obviamente al, primero al perder su hermano en Age of Ultron y en, 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 este, eh, Infinity War, cuando pierden a, a, a Vision, entonces, eh, pero, ¿no?, ¿qué, qué, qué es lo que la hace? Sí, nos falta, nos falta esa pieza, eh, porque si, si bien, este, Wanda, eh, desaparece en el, en el chasquido de Thanos en Wakanda, después la vemos, este, pues, junto con todos los que habían desaparecido, pues, luchar por la tierra contra Thanos, ¿no?, en esa batalla de, de Endgame y casi, casi, este, echarse a Thanos, esta Wanda, eh, después sabemos lo que sucedió, eh, Tony Stark, pues, se sacrifica, está, después en la escena del funeral, que todos también recordamos y la conversación con Hakai, donde ambos están recordando, pues, a, a Black Widow y ella a, a, a Vision, supone, entonces se supone que este asalto, ¿no?, a, al cuartel de, de Sur fue, fue, fue después, o inmediatamente después de, pues, de la escena del funeral, ¿no?, porque se, nos falta exactamente, nos falta esa pieza, porque, pues, uno supondría que el cuerpo de Vision, eh, inerte, vamos a decirlo así, inerte, pues, quedó en Wakanda, ¿no?, quedó en Wakanda, y seguramente ese era el lugar ideal o idóneo para que se resguardara el cuerpo, ¿no?, de cierta forma, porque, pues, Wakanda no, no, no tenía la necesidad de, de convertir ese, pues, su cuerpo en un arma, ¿no?, como posiblemente Sword, pues, no sabemos bajo la, bajo quién, qué coma, qué dirección, ¿no?, en ese momento estaba, al parecer sí, pues, sí lo estaban como estudiando muy, 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 muy sospechosamente, ¿no?, no, pues, todos desmembrados en cinco camas, imagínate, este, entonces, Wakanda lo que hace ahí, de alguna forma, lo podríamos interpretar, eh, lo rescata, ¿no?, más que robarlo, más que romper algo, algún, un acuerdo, exacto, más bien lo rescata, ¿no?, rescata ese acuerdo. De hecho, ahorita que dices el acuerdo, digo, también es parte de los acuerdos de, de, de Zakovia, que no, que no, que no, que no, el cuerpo de Vision no debía ser, este, alterado, ni nada de eso, entonces, también, ella está rompiendo ese acuerdo, eh, también, eh, no, este, es, y eso también es un detonante para que el director de Sword, eh, vaya en contra de ella y la vea como una amenaza, ¿no?, o sea, establece que, que dice, ¿sabes qué?, es una amenaza y en ese momento entra Mónica Rimbaud y le dice, ¿sabes qué?, no, no es una amenaza, está, eh, cuando ya después de que le hacen los rayos X y los análisis, ¿no?, a Mónica Rimbaud le dicen, ¿sabes qué?, este, yo la sentí en mi mente y no, no, o sea, no está loca, sino que está en duelo, o sea, todo el pueblo, está sintiendo su dolor y su duelo y todo lo que está pasando por, por ella, dice, bien pudo haberme matado, le dice, pero no lo hizo, me sacó, la ayudé para, eh, en su, en su, en su parto, en su parto, eh, o sea, no es algo malo y, 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 pues, el hecho, y siempre, no, siempre los militares que son cabezas siempre tratan de, de argumentar o de, 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 de decir que sus, sus acciones son por el, por el bien de todos. Sí, la seguridad, ¿no? Ajá. Y el hecho de que. Siempre son intenciones de. Es que no. Siempre. Según ellos. Sí. Pero. Pero fíjate que ahí en esa escena o en eso que estás comentando se, 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 están las dos posturas, ¿no? Posiblemente incluso de nosotros como público, ¿no? Wanda realmente está actuando mal. O sea, realmente está siendo, eh, pues sí, mal. Está actuando mal. Teniendo un pueblo como, eh, rehén, por así decirlo. Casi, prácticamente, torturándolos, eh, psicológicamente. Haciéndolos, no sé si intencionalmente o no, haciéndolos sentir lo que ella siente, este, todo el tiempo. O la otra postura de Mónica, que realmente, eh, lo está haciendo de, de una manera, este, pues no consciente. Es decir, es, necesita ayuda. O sea, o, o quiere ser ayudada también, de cierta forma. Sí, sí. Pero todavía no llega el momento, ¿no? Y un, un indicio de eso es que, pues, curiosamente Mónica Rambo, siendo un agente de SWORD, pudo entrar a este espacio, ahora, como Darcy lo menciona, ¿no? La ex, incluso, incluso siendo, sabiendo, posiblemente Wanda, no creo que no haya sabido. Curiosamente, ella fue la que entró hasta su casa, ¿no? Hasta convertirse en su amiga, ¿no? Prácticamente. Sí, y, y como dices tú, no, o sea, pasa por, Wanda pasa por esa, por ese proceso que dicen, bueno, ahora se, de, en lugar de ser una víctima, se convirtió en la, en la, en la victimaria, ¿no? O sea, ahora ella es la que está haciendo todo esto, y, 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 y justo. Y hasta un misil le, 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 le aventaron, ¿no? En el drone ese que, que pudieron ingresar. Sí, y cosa que Mónica no sabía, pero, o sea, y en el momento que tumba el drone, y sale de Westview, y le dice, ¿sabes qué? No me vuelvan a, a, a hacer eso. Esa escena estuvo, increíble, esa escena, a mí me encantó, la disfruté montón. O sea, yo no sabía quién iba a salir de, 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 de ahí, cuando hicieron la alerta, ¿no? En el cuartel de, de, perímetro, Bridge, ¿cómo le dicen? Bridge. Este, yo no, yo no pensé que iba a salir allá, yo pensé que iba a salir otra cosa, ¿no? Pero esa escena me encantó, la escena, las tomas, las, las, las tomas de esa, de esa escena, con Wanda activando su mano con la, con la, pues su poder, y todo lo que sucedió después que sabemos, el que controlara a los militares y apuntaran ahora al director, ¿no? El diálogo con Mónica, todo se me hizo increíble, y algo muy interesante es cuando reingresa a, a la ex, vamos a decirla así ya, a la ex, este, aplica otro, aplica, le aplica un nuevo color, ¿no? A la, a la barrera, al perímetro, eh, de ser el que todos habíamos visto, lo cambia completamente rojo. No sé si. Sí, no te entendía cuando estabas diciendo, es el, eh, el hex. Oh, el hex. Sí, no te entendía, y yo, ¿cuál hex, cuál hex? La cual, y dije, ¿cuál? Hex. Pensé que hablabas de una expareja, el hex. Es que, yo le decía hex por hexagonal, hexagonal, pues, hex, pero sí, 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 no te entendía. Hex. Este, es que, fíjate, y esa, esa escena, de hecho, me, eh, tiene muchas, eh, similitudes al momento, eh, me, me recordó mucho ahorita que la, que la mencionas, que es una de tus escenas ahoritas, de la primera trilogía de X-Men, en la primera, en la escena cuando llegan los policías y rodean a Magneto, y les dice, no, pues, eh, por favor, abajo, abajo, no, este, manos arriba, y Magneto les dice, ay, por favor, ustedes humanos y sus pistolas, y simplemente las doblas, las voltean. Las voltean. Las voltean. Ellos mismos, y siempre me da mucha risa que los que están encargados de estos como equipos de, de, de respuesta inmediata. Sí. No tienen idea, o sea, Wanda se dice, ¿sabes qué? No me vuelvas a, a, no te vuelvas a acercar a mí, y que le hace, es que el misil era una precaución. Pero no es cierto, porque él disparó primero, hashtag Han disparó primero, eh, o sea, el director de Sword se queda así, no, es que no, no era para protegernos, y no sé qué, y Wanda le dice, sí, 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 lo que quieras, no vuelvas a hacer eso, y les avienta magia a los, a todos los agentes, y le empiezan a apuntar al director, y el director, no, 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 todos abajo, todos abajo, como si realmente le fueran a hacer caso, siendo que Wanda los está controlando. Sí, lo ridiculiza, ¿no? Sí, totalmente. O sea, con toda su intención, ¿no? Y, y qué curioso ahorita que decías que cuando sale Wanda trae su traje de, 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 pues su traje de Avenger. Que le conocemos, eh. Y sale hablando con su acento. Con su acento. Esa cosa que también me da mucha curiosidad, porque en la última película ya no lo traía, en, en Endgame ya no te usaba su acento, eh, al principio, y luego cuando está peleando contra Thanos, como que se le quiebra su acento, eh, gring, gringo. Sí, creo que con Vision, la relación que, que le vimos que, que tuvo, en, en un lapso corto de tiempo, creo que estaban en, en Alemania, ¿verdad? Bueno, no sé si, si recuerdas cuando van, este, los, los, los hijos, o cómo se le llaman, los hijos de Thanos. A buscarlos, creo que los, los van a buscar allá, a Alemania, ¿no? Si no me acuerdo. Ya, ya trae su acento americano. Cierto. Sí, está, está. Pero que, sí, sí, es un buen dato ese, ¿no? Que, que haya regresado su acento. No, 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 no hay una razón por, por la cual, ¿verdad? Pero. No, realmente no, 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 no entiendo por qué la razón de estar, digo, igual y por estar encubierto, pues, trató de, de, de camuflajear su acento, pero, pues, andarlo ahí, este, jineteando está medio, medio raro. Pero, sí, eso que decías tú de, cuando regresa ya al, al, a Westview, ¿no? Y, 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 entra por la barrera y, sí, se ve que le, le, le aumenta su, 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 su magia, ¿no? Porque se pone más rojo alrededor de, de la burbura. Este, de la, ¿cómo decía? De la anomalía. Anomalía, Maximoff. Sí, me gusta, es, es más, más técnica esa, esa, ese término, ¿no? Sí, y, este, es que, te digo, se ve que amplifica el, el, la, la fuerza de ahí, lo que, como dijeron ellos, que estaban diciendo, ¿no? O sea, la, 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 los poderes de Wanda vienen de, de una gema infinita, al igual que la de Capitán Marvel. Entonces, son dos de los Avengers más poderosos, al grado, y lo establecen, ¿no? O sea, ella casi elimina a Thanos por ella, o sea, ella misma, ella sola, al, al empezar a, a tronarle la armadura, este, antes de que, pues, la empezaran a, a, a bombardear. Me encantó esa referencia, ¿eh? O sea, es lo que todo mundo, bueno, como fans de las películas, siempre lo comenta uno, ¿no? Es que estuvo a punto, si no hubiera sido porque empezó a bombardear. O sea, lo mismo que uno dice como fan, lo dice estos personajes de, de Darcy y, y, y Jimmy Woo, ¿no? ¿No? Y lo que me pone a pensar un poco cómo, cómo supieron, o sea, te había, obtuvieron imágenes satelitales o una cosa así, quién sabe, ¿no? Pero bueno, ellos, ellos vivieron también la batalla como nosotros la vimos, ¿no? Y, y eso, fíjate, me da, me pone a mí en claro que quizás sus poderes sí estén evolucionando. Ese es un buen punto. Porque el, al punto de que, pues, por ejemplo, al principio, en, en, en las, en las películas, al principio nomás como que manipulaba a la gente, ¿no? Con su magia y podía mover objetos y aventar, este, magia, ¿no? Este, de forma como kinética. Eh, cuando se muere Pietro, eh, se ve que está rodeada de, 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 sanga, de drones de, de, de Ultron y al caer en su, en su duelo de rodillas, pues, los elimina así, ¿no? Con un poquito. Eh, el, ya más, este, adelante, pues, la vemos con un poco más de poderes, el, lo platiqué, no me acuerdo en qué programa, ¿no? O sea, pudo doblegar a Vision, teniendo, o sea, un ser que tiene una gema infinita, eh, incrustada, lo pudo doblegar, o sea, lo hizo caer. Es la, ¿cómo le podría uno decir a ese sentimiento? No necesariamente es el dolor, pero es como el, el enojo, el coraje, lo que hace que, que, que ella pueda aumentar, pues, su, su, su poder. Sí, porque, como bien dices, esa evolución de poderes, eh, realmente está marcada por, 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 por pérdidas, por dolor, por, como, estoy tratando de, de decir, este, algunos sentimientos, pero sí, existe, se nota que están, están muy relacionadas su evolución con ese tipo de, de situaciones que ha experimentado. Sí, y es que, es que, es que queda muy claro, o sea, en los cómics, si le quitan a los hijos, imagínate. Era una bruja, sí, o sea, es, es, en los cómics se establece que, o sea, sus poderes son de manipular la realidad, ¿no? Obviamente, muchos personajes de Marvel y de cómics en general, cuando los pasas al cine, pues, tienes que reducir sus poderes. Sí. Porque, pues, en realidad, o sea, si hubiera querido desde un principio, pues, la película se acaba con ella tratando de matar a Thanos. Pero, eh, estamos viendo que, como en los cómics, está alterando la realidad. No nomás tiene poderes psíquicos, telequinéticos, este, lo que tú quieras, ¿no? Poder volar y todo eso, sino que ya puede manipular la realidad, cosa que es lo que nos trajo muchísimas historias, ¿no? Y una de las más importantes, como House of Em, donde ella sola cambió la realidad misma y diciendo simplemente tres palabras, o sea, no más mutantes. Y ¡pum! Se acabó, o sea, los mutantes y tenemos House of Em. Bueno, entonces, ahorita, eh, se está estableciendo que Wanda, ya sus poderes están al grado de que, ponle tú que por el duelo, como lo mencionas, puede manipular totalmente su alrededor, o sea, sus, sus alrededores con esta anomalía que está generando alrededor de Westview. Entonces, o sea, otro, otro argumento a favor de que Wanda está siendo precavida. Bueno, esto lo dijo Mónica, creo que con el director, se lo dijo al director, era esta, pues la cúpula, ¿no? Que vemos, que protege, bueno, que rodea a Westview. Este, básicamente es una, es una, es una barrera de protección para el resto del, del, pues para el resto del, del mundo. Que ese, ese cambio de la realidad realmente está delimitado, ¿no? Ahora sí que por un hexágono, este, más que, más que una, un secuestro, más bien es una especie de, de, de contención de ese poder, pues que está liberando, ¿no? Para no afectar, pues más allá de eso. Que sí es un argumento a favor, ¿no? Sí, pues un, un, un seguro quizá que ella misma se puso totalmente a ella sin darse cuenta. O sea, para, imagínate, o sea, como estamos diciendo ahorita, si puede manipular la realidad, imagínate que la detendría de, de, de manipular o de cambiar la realidad de todo el planeta. Exacto. Este, entonces, quizás está sentando las bases para que el cierre de esta serie sea precisamente eso. Exacto. Que se rompa esa barrera, ¿no? Que se rompa la barrera y que la realidad del planeta sea alterada por completo al grado de que nos dé, eh, the multiverse of madness, el multiverso de la locura. O sea, que es lo que yo creo que nos va, nos va a dar, o sea, se va a volver loca de lo que está pasando probablemente y estoy casi seguro que se van a morir los niños. Totalmente. O que se, como lo vimos en los, en el, en los videos promocionales, Vision se sale de la cúpula y cae de rodillas. Esos videos promocionales, no, o sea, no sé por qué lo soltaron, eh. Cuentan, cuentan mucho, o sea, no, 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 ahí tache, Disney, eh, tache. O sea, ahí para, también para que uno le da play, ¿no? Pero creo que están revelando mucho en ese, en ese trailer. O sea, si no hubieran revelado esto de Vision que, que mencionas, pues, no, 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 no lo sabría, no sabría, a menos que nos estén tirando una curva, ¿no? Sí, que igual podría ser, pero pues te digo, esto, lo más seguro es que si se va a volver loca es por lo de los niños, que o se los matan o, o la teoría, ¿no? Que decimos que son, son, este, emanaciones de, de Mephisto, eh, y, y simplemente, pues, se va a volver loca y al final, y ¿sabes qué? Yo espero que el cameo que tanto anuncia la misma, este, Elizabeth Tolson, la misma Elizabeth Tolson, espero que no haya sido ese de Pietro. No, no es. Si bien, si bien es un cameo muy padre, eh, pues no, no siento que sea yo ese. Hay otra pista, eh, y Vision, eh, ¿cómo se llama? Bethany, se me olvidó, ¿cómo se llama? Ah, Paul Bethany. Paul Bethany lo dijo, dijo que era una, una persona o un actor, este, con el que había tenido muchas ganas de trabajar, y que las escenas que filmaron juntos, pues, hubo chispas, ¿no? Como Sparks, y que le gustó mucho el resultado. No creo que sea, no creo que haya, no creo que se refiera, no por hacer menos a este, a este actor, este, ¿cómo se llama? Este, Evan Peters. No por hacerlo menos, pero no creo que sea ese, no creo que sea él el actor con el que Paul Bethany, pues tenía muchas ganas de trabajar. Yo supongo, si esa es la pista, este, pues ya, podríamos descartar más bien con quienes no ha trabajado, o sea, no, no sería, eh, Tony Stark, por ejemplo, no sería, porque ya trabajó con, con Robert Downey Jr. Y así podríamos ir descartando un poco, y me queda la duda si ya trabajó con, con, con este, Benedict Cocker, eh, a ese apellido, Benedict. Cumberbatch. Cumberbatch. Este, me queda la duda si ya trabajaron juntos en alguna escena, esa me queda la duda, podría ser él, aparte pues son, son ingleses los dos, ¿no? No, porque Doctor Strange, me queda la duda, si sí trabajaron juntos, pues ya los, los descartamos, ¿no? No, porque Vision estaba en la Tierra cuando el Doctor Strange estaba en el otro planeta. Sí, hice mi memoria y no, creo que no coincidieron en alguna escena. Puede ser él, otro, otro inglés, puede ser Loki. Aquí, o sea, siguiendo la pista que nos dio Paul Bettany, ¿no? No, diciendo que nos dijo la verdad, ¿no? Pero sí, se reduce el número de, de, de personas. Y otros, pues, podrían ser los, los de la franquicia de X-Men totalmente. Tanto el Doctor Xavier o Magneto, también. Híjole, es que, es que sí, son varios, pues sí, es que no, no compartieron, este, la pantalla. Tuvieron cercas, pero no. Y este, sí, creo que va a tener que ser Benedict Cumberbatch. Es la, es la, es la única. Pues todos, todos lo adivinamos, ¿no? Esperamos que, que sí salga, que sí salga Doctor Strange. Pero también, ahora sí, ahora sí nos sorprendan con otro que, que no nos imaginamos que iba a aparecer, ¿no? Es que, ojalá. Hay tanto que podría ser. Hablando, regresándonos un poquito de lo que estabas mencionando de Wanda y sus poderes y cómo van aumentando. Este, pues recordemos que la, 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 la vida de Wanda ha sido, ha sido, ha estado marcada por pérdidas. Recordemos que a los 10 años, tanto ella como su hermano perdieron a sus papás, pues por una bomba que estalló ahí en, en Sokovia, ¿no? Sí. Este, perdió a sus papás, quedó huérfano a los 10 años. Después, pues su, esa, esa era su familia. Su familia fue duramente afectada, pues obviamente, pues al quedar huérfanos, ¿no? Continúa su vida, después esos experimentos, ella y su hermano, pues adquieren estas habilidades o poderes. Después ya vemos la película de Avengers Age of Ultron. Muere su única familia, o sea, su, el último remanente de familia que tenía Wanda, pues muere a manos de, de, de Ultron. Este, después conoce a Bichon, se enamora, tiene una relación y también, este, no tan, no solamente lo pierde, sino ella es quien, quien participa, ¿no? En esta, pues en esta muerte, ¿no? De, de Bichon, ha sido totalmente dificilísimo, ¿no? Claro. O sea, ahora Bichon era, era su familia, ¿no? Así como cuando uno tiene una relación sentimental, pues tienes la oportunidad de, pues de reescribir ahora sí que tu realidad, ¿no? Empezar una nueva historia, pues al, al hacer una nueva familia, ¿no? Y pues Bichon era esa persona y pues lo pierde. Ahora tiene esa oportunidad en este lugar, en esta anomalía o en esta Hex, de, pues de cumplir ese sueño, cumplir esa, pues eso, que, que, que quería en la realidad, realidad, eh, tener con, con Bichon, familias y, si, familia y todo, ahora lo tiene, ¿no? Ahora lo tiene y por eso es esta, esta necesidad de proteger eso, pues, aunque sabemos que, no que sea una ilusión, porque sabemos lo que, que lo que sucede ahí, este, este capítulo nos lo confirmó, pues sí, es real, ¿no? Está reescribiendo lo que, la realidad, ¿no? Con lo que ahí sucede, los hijos son reales, Bichon es real, aunque todavía nos queda la duda de, de si es realmente, sí, qué tan real es Bichon, o sea, es real, Bichon es el que está ahí, es real, pero no sabemos si es el Bichon que conocemos, por el poder que le, que le, que le daba la gema, ¿no? Eh, pues si esta es la situación, esto es lo que ella desea, ahí es donde quiere estar, imagínense como lo estamos diciendo en este episodio, si, si llega a perder a Bichon y a los hijos, ¿no? Pues, pues, va a desatar, ahora sí que toda, toda su furia contra quién, pues, no sabemos todavía quiénes van a ser los, los responsables, ¿no? De, pues, de que, de que eso pase. Sí, no. Se va a poner, se va, esto se va a descontrolar, ¿eh? Sí, bastante, bastante. Algo, algo para, para cambiar el mood, ¿qué te parece estos dos, estos dos comentarios dentro de la serie? Sí, el primero, se menciona a Capitana Marvel en presencia de Mónica, de Mónica Rimbau. Primero hace un gesto, después hablan muy bien de Capitana Marvel, de que ella también estuvo muy cerca de, 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 de destruir a Thanos y, y cambia el tema, ¿no? Dicen, no estamos hablando de ella, estamos hablando de Wanda. Ah, caray, ahí nos perdimos, ahí nos perdimos de algo, ¿no? Que nos van a tener que contar en algún momento. La está siendo responsable de haberla abandonado muchos años y no saber de ella, cuando era su, su ídolo, ídola. O la está siendo responsable de, pues, de no haber estado con su mamá cuando la necesitó, cuando ella no estaba, ¿no? Y, pues, pues, falleció. Bueno, pues, no sabemos, ¿no? Pero ahí a lo mejor podrían ser alguna de estas dos, o las dos, ¿no? Pero no quiere escuchar, no quiere escuchar de, de ella, ¿no? Así de plano. Sí, de hecho, ahí por ahí hay un guiño también a que, cuando están haciendo los análisis de, de cómo, de cómo manejar toda la situación. Eh, con Wanda, que dice que conoce a un ingeniero aeroespacial que quizá estaría interesado en, perdón, en, en echarle, echarle mano, ¿no? A, a las cosas y, pues, para muchos, eh, quizá piensan que está aludiendo a, a los cuatro fantásticos y más en específico, pues, a, a Reed Richards, ¿no? Reed Richards, totalmente. Pre, pre, cuatro fantásticos. No solamente eso, está texteando a esa persona. Ajá. Lo conoce como, tengo su número aquí, es mi compa. Sí. Y dices, ah, caray. Y digo, no necesariamente, no necesariamente, ¿no? No, necesita ser Reed Richards. Hay muchísimos ingenieros aeroespaciales. ¿Qué otro nombre se te viene a la mente, eh? Eh, podría ser incluso, eh, Riri Williams, eh, Ironheart, porque, pues, vamos a tener una serie y, pues, es una ingeniera. No, no recuerdo si en los cómics es ingeniera aeroespacial. Eh. Wow, pues, sí, una buena referencia, eh. Para los Young Avengers. Para los Young Avengers, eh. No sé. Es que, ¿quién podría ser? Es que tiene que ser aeroespacial, ¿no? O sea, así, con todas esas letras lo dijo, ¿no? No nada más un ingeniero cuántico o una cosa así, ¿no? Aeroespacial. Es que. Si no sería, pues, podría ser PIM, ¿no? Pero. Podría ser. Pero no es aeroespacial, ¿no? No es su campo, digamos. Ajá. Porque lo que ella tenía en mente es construir un búnker móvil, un tanque prácticamente, para poder reingresar a la HEX. Este, y pues, esta persona es la que, en esta persona pensó, ¿no? Que le podría, le podría ayudar. Pero hizo una cara de que, ah, este, este me va a sacar del problema, ¿no? Entonces, sí es alguien muy, muy, muy inteligente. No sé. Es que podría ser muchísimos, muchísimos personajes que, pues, es que no, no sé. ¿Quién sabe? Ya no, no, no voy a hacer muchas especulaciones, pero, pues, quizá, quizá ya estamos, este, viendo esos pininos para las, la siguiente. Sí, pues, ya está anunciada oficialmente, Fantastic Four, así que, pues, nada, pues, sí, no demerita, ¿no? Que especulemos al respecto, porque, pues, sí, sabemos que ya viene. Sobre los X-Men, sobre lo, eso sí, como que todavía sentimos que a lo mejor no se van a atrever a hacerlo tan pronto, pero nos pueden dar la sorpresa, ¿no? Si Deadpool ya va a hacer el salto al UCM, pues, pues, ¿qué les cuesta, no? También traer a los demás. Sí, pues, hay muchas teorías, amigo, y, pues, a ver qué, a ver qué viene para el, para el episodio 6. ¿Ya vamos a entrar a los noventas? Sí, no, no sé, no sé si vayan a, yo creo que, creo que todavía vamos a estar en, creo que sigue lo de la fiesta de Halloween, lo del Halloween, esas imágenes que vimos, tanto en trailers y en imágenes, creo que es lo que sigue. Sí, y creo que también es el último episodio dentro de la, de este formato sitcom. Así que de aquí ya despega, vamos a decirlo así, pues, ya todos los eventos, pues, que van a conectarse con todo lo que sigue, ¿no? Tanto Spider-Man, Spider-Man 3 y con tanto Doctor Strange 2. Así que este viernes va a estar muy, muy bueno. Híjole, pues, a ver, a ver cómo sale. Qué gran, qué gran episodio. A pesar de que no me gustó tanto. Sí, sí, no, yo por mí nos quedamos hablando otras dos horas, ¿eh? Que nos quedaron ahí miles de, no, ni hablamos, creo que de los hijos, ¿no? Que crecían a voluntad, ni, ni de la vecina, ¿no? Su participación ahí, muy, muy misteriosa, sospechosa. Tanto en la llegada del perrito Sparky, como en ese último momento, ¿no? Sí, ahí estuvo presente. Ahí luego lo comentamos, sí, ahí luego lo comentamos. Esta vecina, se puede ver como que es una vecina malintencionada. Pero posiblemente está tratando de que caiga en cuenta Wanda de lo que está pasando. Posiblemente. Así es. Así que vamos a ver si el otro episodio nos, pues, nos resuelve esta duda, ¿no? Estas dudas. Así es, amigo. Este, es un gusto, amigo, escuchando la platicada de WandaVision. Sí, pues, nos vemos pronto, ¿eh? Todavía tenemos algunas cosas ahí que comentar en cuanto al canal. Así que échense una vuelta al canal. Seguramente encontrarán algo que les pueda interesar. Así es. Y pues, como siempre, como siempre les decimos, si les gusta el episodio, regálenos un pulgar. Si les gusta el contenido, suscríbanse al canal. Síganos en todas nuestras redes sociales. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. ¡Suscríbete al canal!